Muy buenas a todos, soy JokerGamer con vosotros y bienvenidos a Civilización 6 Bueno señores, vamos a hacer un refresco rápido de memoria Porque el capítulo anterior fue un capítulo muy completo y muy bueno Lo primero es pedirles disculpas por el tema del sonido, ¿vale? Yo no sé qué ocurrió Pero... No sé por qué motivo se empezó a escuchar muchísimo el sonido de ambiente, la música Y la voz quedó muy bajita, ¿vale? He cogido otro micrófono, estoy probando con otro micrófono Y de la misma marca, el mismo modelo, el mismo todo Porque no sé qué ha podido pasar, ¿vale? Está haciendo pruebas de sonido y ya se vuelve a escuchar bien No lo sé, no lo sé Pero bueno, que ya estamos aquí Venga, el repasito Roma cayó, además con una facilidad bastante asombrosa Yo pensaba que iba a ser un imperio que nos iba a dar muchísima más guerra Accedimos a Puteoli Y el objetivo para hoy es terminar con leads Porque a ver cómo vamos de puntuaciones De puntuaciones... Bah, de puntuaciones vamos sobradísimos Pero la victoria religiosa de Inglaterra Aunque sé que ya no va a poder hacer nada ¿Para qué correr un riesgo innecesario cuando me la puedo quitar del medio, ¿vale? Una vez que nos quitemos a Inglaterra Pues la idea va a ser venirnos hasta... Hasta Alepo y empezar a tocar también un poco el tema árabe Así que venga Sin más dilación, vamos a ver En Puteoli vamos a hacer una alcantarilla ¿Por qué no? Vamos a hacer unos láseres De ciencia para poder sacar ahí destructores Y de principio pues podemos elegir... El sufragio universal Sí Vale, venga, elegimos producción de nuevo Y en Bristol podríamos ir metiendo un... Reparar el anfiteatro Y aquí vamos a ir reparando el molino de agua Venga, estupendo A ver, aquí podríamos atacar ya No, hay que pasar el turno Vale, 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 vale Perfecto Venga, vamos a ir... A ver, alguien me la espera de órdenes aquí Activo a los grandes personajes Ya sabéis que los grandes almirantes a mí no me gustan Vale Por aquí escucho, disparo yo Ah, bueno, es un campamento luchando contra unos bárbaros Vale, no hay problema Vale, a ver... Un comerciante de Boronés Que repite la ruta Joder, podríamos sacar cuatro comerciantes más, eh Reparamos el taller Que nos lo han saboteado Joder, siempre con la misma historia, tío Qué pesados Alcantarilla ¿Dónde está este acorazado? Este acorazado Vuelve a cañonear Oye, qué estrategia más buena Esta del cosaco De darle visión Cañonear y quitarse, eh Sí, señor Lo tenía todo pensado el tío Y yo creo que hasta podemos entrar ya A ver Vamos a probarlo Ahí va Venga Muy bien Estamos dentro Y vamos a arrasar la ciudad, eh Se acabó Esta severa y aflicción No será sustentada Y Inglaterra Gracias a Providencia Se accederá De nuevo Inglaterra Gracias a la Providencia Volver a alzarse Pues como tal es que espero a la Providencia Hija mía Mira Vete, cohete Vale Y esta ciudad la vamos a arrasar No la queremos para nada Ahí está Y con este acorazado Me voy a venir aquí a Alepo Vale Y el cosaco Lo voy a ir bajando para abajo Y lo voy a dejar preparado, eh Porque seguramente ataquemos Uy, que se me ha caído el micro Lo que me faltaba ya También romper otro Venga Unidad esperando órdenes Bombardero Vamos a darle el ascenso Aquí Vale Estos barcos Estos barcos Anda, mira Si hay aquí un acorazado ¿A dónde va? Nada Este acorazado Lo que vamos a hacer con él Es traernos a las costas De De esta gente De, lo diré Del Imperio Árabe Vale Ahí tenemos uno Y aquí tenemos otro Ahí está Perfecto Y lo vamos a dejar en alerta Este sí que no lo vamos a traer Hacia Alepo Lo vamos a poner por aquí Y este otro Lo vamos a ir poniendo por Aquí Eso es Vale Venga Unidad esperando órdenes Joder Espía Este espía Se lo está montando De una manera que Madre mía Les traemos fondos de aquí ¿Por qué no? Siguiente turno Vale Este bombardero ya tiene El ascenso Ya está disponible Y de momento Le vamos a Dormir aquí Este cosaco Este cosaco Se puede mover aquí Vale Y aquí Venga Vamos a hacer un pocito De petróleo Estupendo Tenemos Un 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 Estupendo Estupendo Manchester Tienen problemas Es que tienen problemas De ocio todos Tienen problemas De ocio todos Y yo creo Y yo creo Yo creo Que Cuando terminemos El sufragio Si no me equivoco Nos da el New Deal El New Deal No Nos da una política Que nos permite Mejorar el ocio En las ciudades Así que esperemos Que sea suficiente Y en Playmove Vamos a hacer Otra alcantarilla Venga Bristol Laboratorio De investigación Vamos a reparar El uso de arte Eso es Para que los demás El resto de artistas Que vayan saliendo Pues tengan espacio De donde meterse Porque es que hay algunos Que han estado muertos De risa a media partida Como por ejemplo Mirale El Tazuka Kirikeko Este Venga Vente para acá Deja de hacer el toto Y Este Lo vamos a poner aquí Y lo vamos a poner En alerta también Y pasamos turno Vale Este constructor Aquí Bien Ya los lap Vamos a meter Joder También nos han sabotado Aquí el taller y todo Vale Vaya tela Vaya 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 toalla Venga Vente para acá Perfecto Hombre Podría haber cogido Ese colono Ahí de una manera Muy tonta Lo he dejado pasar Bueno No pasa nada No pasa nada Bueno Mira Aquí si podemos meter Una arena Que va a mejorar El ocio Y volvemos a pasar El turno Quiero pasar rápido El turno Que quiero llegar aquí Al crucero Portamisiles Y mejorar Los barcos Hachidan No Sirabe Bueno Que vaya música Vale Vale Te quedaste escocido Cuando hiciste La canción Amigo mío Siguiente turno Siguiente turno Uff Turno al movimiento De tropa G por aquí Pero es que Si os fijáis Son muy flojas Es que Una corp de arqueros Una corp de catapulta Es que Es que Es que No 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 sé No 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 le hacemos Ni caso Vale Vale Me lo voy a traer aquí Y voy a mejorar El barco Lo tengo muy claro Además tiene ascenso También Veamos Ascensos Estupendo Y ahora Saquen aquí Vale Vale Tiene albor de principios Activado Y ahora Vamos a ir al A A A La lucha de clases Que hay aquí Hay dos cartas económicas Que me pueden venir Bastante bien Y ahora Vamos a ver el gobierno Creo que el siguiente turno Lo puedo Lo puedo cambiar gratis Así que Venga Una plantita eléctrica aquí Vale Y aquí ¿Qué podemos hacer? Un puerto marítimo Vale Me parece bien Eso es Aquí sí que cambia Ah Pues sí Sí que es este Es el New Deal Era el que yo decía Más cuatro de alojamiento Y más dos de servicios Y menos ocho De oro Yo creo que será Suficiente Para soportar Ahora ya me estás haciendo Hasta dudar Pero yo creo que sí A ver De 97 Toro por turno Pasamos a 29 Bueno no es mucho Pero seguimos generando oro Y las ciudades Deberían de estar contentas ¿No? Bueno pues tampoco Tampoco te crees que estás Mucho más contentas Yo las veo todas igual De cabreas Mira ellas mismas Yo que sé Cogemos Vale Eso es Y este cosaco Sigue avanzando Hasta aquí Y este colono Ahora no se puede mover Pero lo voy a poner aquí Y este tanque Me lo voy a traer aquí A las vísperas De a ver que ocurre Y pasamos el turno Bueno mis barquitos ¿Dónde están mis barquitos? Vale Venga que quiero Mejorar alguno Como por ejemplo este A un crucero portamisiles Ya tenemos uno Vale ¿Este qué hace aquí? Le voy a declarar la guerra a Saladino Porque No sé No es que me cae mal el tío Me cae muy mal Me cae muy mal Y encima En todas las partidas Salimos a malas con ellos Así que Además tengo aquí El cosaco A tiro de piedra Lo voy a dejar ahí fortificando Hasta que se cure Y elegimos investigación ¿Y qué le puedo poner? Vale Así ya estamos en el final De la partida Vamos a poner Lanzamiento del aterrizaje A la luna Lo tenemos hecho Además Joder Vale Pues Nanotecnología Robótica Venga Y aquí una mina ¿Por qué no? A ver Para el siguiente turno Quizá le haga ya Declare la guerra Porque es que en realidad No tiene sentido Seguir con esto Si nos quitamos Al Epo de aquí Dejamos libre Esta islita Y nos podemos entrar Y nos podemos entrar En Damasco El Cairo Etcétera Aparte ya tenemos Unidades preparadas Que eso está bastante bien Por cierto ¿Cuántos turnos tarda? Me ha acorazado En venir aquí Son cuatro No voy a perder Cuatro turnos ahora No, vamos Ni de coña Vale Este va a saltar El turno ahora Y el siguiente turno A ver Hay mucha tropa Por aquí también Que tengo parada Y que me voy a traer Para acá Y que me voy a traer Para acá Unidad esperando órdenes Este tanque En realidad Este tanque Me lo debería traer Para acá también Vale Y ahora sí Siguiente turno Y venga Vamos a empezar A pegar bombazos Por aquí Eso es Y vamos a Declarar la guerra A Saladino Venga Si es que es tontería Alargar mal La agonía De este pobre hombre Muy bien Muy bien señor Que te pides Anda Pero porque no puedo cañonear Ahora sí Mira, mira como te van a caer misiles Por todos los lados Ya ves Joder Y baja Ostras Ostras Menudo Bajonazo Pega Con los Los Portamisiles Esto Madre mía Oye, está muy bien Está estupendo Y este corazón Me lo voy a traer aquí Es que no tiene visión Pobrecillo Así que Venga Vamos a cañonear OMS No me voy a complicar mucho Voy a arrasar todas las ciudades No quiero más ciudades Eso es una cosa Que tengo clara Y este hombre ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Por qué no puede salir de aquí? ¿Qué te pasa? Tío Estás Estás gilipollas Perdido, eh Ah, vale Pues me cierra la frontera por ahí Venga Y le cañoneamos desde aquí A sus buques blindados Al 50% Vale Pues muy bien Elegí más producción en Bristol Porque ya ha terminado el anfiteatro ¿Y qué le podríamos poner, hombre Aquí a Bristol? Un comerciante Joder Si es que solo tengo 8 De 14 Vale Este constructor Hemos dicho aquí que metíamos una mina Vale Siguiente turno Bueno, y me cañonean el tanque Desde aquí ¿Qué dices? Vaya tontería Vale, y se ha inmutado, eh Tampoco No te vayas a pensar que tal Vale, ahí está Estocolmo echando una mano Muy bien Bien, ha robado 240 Este piensa está hecho un máquina, el tío Pues muy bien Vale Eh, venga Vamos a comerciar con kumas Que ahora son 9 de oro por turno Me parece bien Y en puteoli Podríamos meter Joder Reparar esta sinagoga Vale Y comerciar con Con kumas también Con kumas también Son 9 de oro Nos subimos a los 32 Vale Este me tiene que seguir aquí buscando Ahí están Vale Bueno Este por un lado También lo vamos a mejorar Muy bien Si este le pongo aquí Puede seguir atacando a distancia Y nos recibe el daño de la ciudad Eso está de lujo Toma, toma Joder Joder, que manera De pegar palos Vale, muy bien Ha bajado Justo como queríamos Además Venga Y este tanquecito Lo ponemos por aquí Vale Eh Entonces lo vamos a fortificar Hasta que se cure Porque no tenemos prisa Extraemos fondos de kumas Aceptamos la misión Madre mía El espía es De las mejores unidades de la partida Pero vamos Sin duda ninguna Desde aquí no cañonea Desde aquí sí cañonea Joder Macho Venga Aunque sinceramente Ahí he estado tonto Yo creo que voy a traer El El acorazado aquí A Damasco Porque el tanque va a ir Hacia Damasco Sí El tanque va a ir Hacia Damasco Vale Venga Siguiente turno Y este cosaco Lo único que tiene que hacer Es pasear O sea literal Pasear hasta la ciudad Elegimos investigación Vale Ya terminamos La robótica Nos vamos a la Nanotecnología Vale ¿Cómo va en boronés A todo esto? Cinco turnos Para el puerto espacial Vale Estupendo Estupendo Estupendísimo Y yo he visto por aquí Un gran artista Me ha parecido ver Aquí así de repente Oye lo he visto eh Lo que pasa es que lo he movido ¿Dónde Coño está? Pues perdón Mira podemos cañonear a este Desde aquí A ver Buah que maravilla Y lo hundimos Pues muy bien Ya carta Repetimos la ruta Elegimos principio Totalitarismo Venga Seguimos disparando Nuestros misiles Que dan un gusto Increíble Joder Que manera De explotar Este acorazado Puede darle caña Efectivamente Claro que puede darle caña Ahí está Vamos Estupendo Bueno A ver Que ha surgido un campamento Bárbaro aquí Que parece que nos va a dar Un poquito de problema Parece eh Este campamento Si no había campamentos aquí Mira Limpiar campamentos Y que aparezcan aleatoriamente No mola La verdad es que no mola En Ougorot En Ougorot Han terminado La planta eléctrica Y Y Y Un complejo De ocio Vamos a ponerlo aquí A ver Que remedio Y aquí vamos a meterle Mira En Roma ya se ha ido El ocio lo tiene ya Cubierto Eso está bien Vamos a meterle un zoo Para que sigan contentos Democracia El mecenazgo de los grandes personajes Cuesta un 50% Menos de oro Y 30% Rendimiento de bonificación Por proyectos de distritos 30% De bonificación Hombre La vamos a poner Porque aparte Tenemos más cartas Para colocar Entonces Vamos a ver Vale Esta entonces Aquí también Vamos a poner también Tus rutas comerciales internacionales Dan uno de oro Por recurso estratégico Y de lujo mejorado En destino Más dos a la cultura Y más dos a la ciencia Este está bien Y esta también está bien Esta la vamos a colocar aquí Vale Vamos a colocar también Esto también lo vamos a colocar Vamos a ver Pop 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 Vamos a poner Pop 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 Uno de cultura Por cada distrito Especializado Joder Yo que sé Esto es un lío ahora Mira vamos a poner Las rutas comerciales internas No Vamos a poner Dos por su cerano Y vamos a poner también Las internas No Inter Bueno Internas o internacionales Entiendo yo aquí Internacionales Entiendo que serán A ver Confirmamos Y a ver Que nos da esto 96 de oro por turno Perfecto Pues lo que necesitábamos Pues muy bien Venga Vamos a ver Que se pase El turno Rapidito Ha bajado un poquito Aquí el cañonio Esta vez Yo no sé muy bien Por qué Pero ha bajado Vale Nos cañonean ahí Venga Con este cosaco Todavía no podemos entrar Vamos a cañonear Con el crucero Portamisiles Venga Señor Venga Hay unos cuantos disparos Y se nos acaba El capítulo Señores Se ha dado bastante bien La verdad A ver Este cosaco Todavía es pronto Para que entre Claro Es que tiene Una corp De infantería Mecanizada Y eso se nota Un montón Lo seguimos fortificando Ahí Este va A Va a golpear Como tiene ascenso Lo podemos jugar Cuando queramos Sigue bajando Vale Este se va a dormir Aquí Este se va a venir Hasta aquí Y una vez aquí Le vamos a atacar Y además voy a utilizar Este acorazado Para disparar también A todas estas unidades Que hay por aquí Vale El barco se hunde Y vamos a empezar A defender un poquito Esto ¿No? Porque Vale Menos 22 Pues ahora Si señores Vamos a ir dejando El capítulo por aquí Espero que os haya gustado Lo que más espero Es que se escuche bien Por favor Que es que si no Yo ya me vuelvo loco Y nada Si os ha gustado Ya sabéis Apoyamos el vídeo Con un buen like Uno de los gordos Que está quedando Una serie muy bonita Joder Comentamos el vídeo Que últimamente Lo estáis volviendo A comentar mucho Y gente nueva Ya sabéis que eso me gusta mucho Y lo agradezco un montón Os animo a hacerlo A los que estéis viendo el vídeo Y no os estéis suscritos Pues ya sabéis También os animo A que os suscribáis Y veáis el tipo de contenido Que hay Vale Por lo demás Espero que paséis un maravilloso día Y lo más importante Que nos veamos En el próximo capítulo Hasta luego